Todos conocemos la sección de adult swing de Cartoon Network, ahí apareció el capítulo piloto de Rick y Morty y pasaban los episodios de Pollo Robot. Sin embargo, entre las caricaturas de Adult Swim se podían ver una serie de anuncios relacionados con la programación como Trigon y otros que son muy famosos en YouTube. Y seguramente si alguna vez te topaste con estas imágenes probablemente pensaste que eran parte de la transmisión. Estos son los perturbadores anuncios de Adult Swim que ocultan un caso muy aterrador. Una persona que prefiere mantenerse en el anonimato debido a la delicadeza de la situación, a quien solamente mencionaremos como Alex, comparte su experiencia. Alex explica que recuerda los anuncios de Adult Swim de principios de los 2000, pero que hasta ahora nadie ha hecho un análisis o un video iceberg detallado sobre ellos. Así que recordó que de niño grababan VHS varios de estos anuncios y decidió revisarlos. Recordé que había una serie de anuncios de Adult Swim que transmitían a inicios del año 2000. Quiero decir que eran alrededor del año 2005 al 2007. He visto que literalmente nadie está hablando sobre esto en algún video de iceberg o un análisis nostálgico. Yo solía grabar un montón de series viejas cuando era un niño y encontré una con los anuncios. ¿Lo notaste? No a Peter Griffin, no. En medio de los anuncios aparece el anuncio de una chica desaparecida que dice ¿La has visto? Apuesto a que sí. Recuerdo haberme sentido súper incómodo con ese anuncio cuando era un niño y aún me siento un poco extraño viéndolo. Alex menciona que no era bueno reconociendo a celebridades y no tenía idea de quién se trataba, así que buscó la imagen en Google pero no obtuvo ningún resultado. Pensaba que quizá ese anuncio era parte de la programación o una especie de broma de Adult Swim, sin embargo algo lo inquietaba y tuiteó la imagen para saber si alguien la reconocía, hasta que un día alguien le respondió Aquel usuario de nombre, Eleanor, también había visto ese perturbador anuncio de Cartoon Network. Hablamos un poco sobre los comerciales e historias de miedo y después de un rato me dijo que tenía algunas grabaciones de otros anuncios que despertaron mi interés. Eleanor tenía las cintas en VHS pero Alex no tenía idea cómo conseguirlas sin revelar su dirección para que se las pudieran enviar. Así que por seguridad dio su apartado postal, un buzón de la oficina de correos en el cual puedes recibir correspondencia sin la necesidad de revelar tu dirección real. De esa manera fue como Eleanor le envió varias cintas con el tiempo y exactamente en una de ellas aparecía el rostro de la chica y algo más. Alex recordaba la cara pero no el anuncio completo porque las imágenes continuaron con la escena de un lugar donde hay mucha vegetación con el mensaje. ¿Lo viste? Aquí te podemos ayudar con un acercamiento de la imagen y el mensaje Mile Marker 1 y vienen más. ¿Pero qué es un Mile Marker? Son letreros que marcan la distancia actual de una carretera. Ninguno de esos anuncios se me hacía familiar. Tal vez los vi o quizá trataba de convencerme a mí mismo. Pasó el tiempo, llegaron más videos y las cosas se pusieron más perturbadoras. Dentro de los anuncios se podía ver un videojuego como parte del show con un mensaje. Alex nunca había visto nada igual y la cinta continuó con la imagen de la misma desaparecida que le había provocado tanta curiosidad. Sin embargo, Alex no estaba listo para las siguientes imágenes. En la tranquila tarde, una suave música resonaba a través de la antigua tapilla. El dulce aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con la cálida luz de las velas. Personas con túnicas sencillas se reunían, sus rostros llenos de reverencia. Susurraban antiguos versos, buscando consuelo y conexión más allá de lo mundano. Y con eso, ella se ha ido. Ninguna mirada sobre ella. Todas las miradas en el altar. Ella fue mía hasta que ya no lo fue. Más la seguirán, lo prometo. Eso había sido muy aterrador y Alex sentía que de alguna manera recordaba la cara. Dejaron de contactarse por correo, lo que le pareció muy extraño. Y cuando Alex intentó contactar a Eleanor en Twitter, ya lo había bloqueado y había cambiado su foto de perfil por la que había aparecido en el video. Después de unas semanas, Alex recibió el siguiente video. En él se podía observar a una persona grabando desde un auto, escuchando música. A estas alturas, te habrás dado cuenta de lo que está sucediendo. Y si no, aquí te voy a explicar. Se trataba de un asesino o una secta que había contactado a Alex a través de Twitter y le envió más videos sobre su víctima de nombre Georgia. Una víctima que secuestró hace aproximadamente 18 años a la que le arrancó la mandíbula. Es por esa razón en que en una de las imágenes aparece el mensaje. ¿La has visto? Apuesto a que sí. ¿Y aún me veo bonita sin mi mandíbula? Ahora, cuando la cara recita lo que parece un verso que trata sobre un ritual en el que participan personas con túnicas, al final menciona. Esto significa claramente que quien o quienes tenían secuestrada a Georgia la habían matado, arrancándole la mandíbula cuando estaba viva. Pero esto tiene algo más turbio. Las marcas de Milla son donde están enterrados los restos de Georgia y el asesino o asesinos están dejando su rastro para que los busquen y sobre todo a Georgia, que posiblemente se trata de un caso sin resolver. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando le enviaron un video a Alex en el cual una persona filmó en el interior de su auto las imágenes del auto de Alex y de fondo se puede escuchar la canción Eleanor del grupo The Turtle, lo que significa que irían detrás de él y con el mensaje de que habría más marcas de Milla. Alex sentía que su vida peligraba y se desconectó un tiempo y actualmente se queda con un amigo. Sin embargo, las cosas se salieron de control porque siguieron llegando más cintas de las cuales solo recuerda uno de los anuncios. En él se podía ver el mensaje, lugares donde no deberías estar y se menciona que en cualquier lugar menos el sótano. Ese video explicaba dónde tenían a Georgia secuestrada en un sótano antes de matarla. Alex no recordaba haber visto nunca ese anuncio donde aparecieron las siguientes imágenes de una animación No recordaba haber visto nunca ese anuncio donde aparecieron las siguientes imágenes de una animación que dice Esta es Georgia. Ella se sentía desagradecida. Después el mensaje, tengo que encontrar a un nuevo amigo. Y entre el mensaje aparece otro, tengo que hacer otra marca de Milla. Al final de la animación aparece el dibujo de Georgia sin la mandíbula con el mensaje Lo siento Georgia. Alex, sin embargo, no recordaba las siguientes imágenes ya que no veía Adult Swing todo el tiempo. Por ejemplo, yo a veces me quedaba dormido esperando a que transmitieran a Poi Robot en la madrugada. Pero las perturbadoras imágenes no paraban de mostrarse y una de ellas llamó la atención de Alex donde se podía ver el rostro de una mujer dando el siguiente mensaje Cuidar a un niño implica hacer mucho por ellos y sin embargo pueden ser tan ingratos se niegan a escuchar, discuten, pelean, golpean, muerden y gritan Incluso pueden intentar huir y es tu trabajo disciplinarlos Después de eso tienes que empezar de nuevo Afortunadamente Dios te ha otorgado conocimiento Dándote una visión de aquellos que se sientan en sus tronos ¿Qué puedes hacer cuando lo sabes todo? Puedes hacer lo que quieras cuando has sido bendecido Usé mi conocimiento para salvar a esos niños a pesar de lo ingratos que son Estas son las palabras de un psicópata Déjate explico El asesino a través de estas palabras indica que secuestró a Georgia pensando que iba a cuidar de ella Pero en algún momento la chica intentó defenderse y trató de escapar Es claro que era una situación en la que la chica estaba muerta de terror Le gritaba al asesino que la soltara Peleó, lo golpeó, lo mordió y gritó desesperadamente para huir Pero como todo un psicópata narcisista Él creía que había sido tocado por Dios Tenía la razón y el poder para disciplinar a su víctima Primero le arrancó la mandíbula y finalmente la mató para intentar de nuevo Y como dice en la animación Buscar otro amigo, otra víctima, otra persona a quien cuidar Y crear otra marca de milla Porque a fin de cuentas el psicópata disfruta acabar con la vida de las personas Y esto se explica con los siguientes anuncios Donde aparece otra chica desaparecida Seguido de otra imagen aterradora con el mensaje Mi dolor de cabeza desapareció Y con un orificio en la frente Esto significa Esto significa que el asesino había cobrado la vida de otra víctima Posiblemente le golpeó tanto la cabeza hasta matarla Es por esa razón que aparece el mensaje Mi dolor de cabeza desapareció Y no solo eso También se muestran las imágenes donde fueron enterrados los restos Con la leyenda marca de milla 2 Sin embargo, todo esto está fuera de la comprensión de Alex Que más de encontrar una respuesta a los perturbadores anuncios Solo ha conseguido más dudas Y esa es la razón por la que ha compartido las imágenes de las cintas Todas esas cintas vinieron juntas Y poco después recibí un correo electrónico antes de la última cinta No le respondí En el correo se podía ver al usuario Elenor con el mensaje Vayamos al cine Y en este último video Aparecería algo muy perturbador Hola Me encanta vivir aquí Y no voy a escapar Tú cuidas bien de mí Muchas gracias por todo lo que haces Después me llegó un correo electrónico con el siguiente video Aún estamos ahí Y en el video Se podía ver la dirección de Alex Bajo el cuadro azul Eso ya no era divertido Y ni un misterio En verdad Hay algo genuinamente malo allá afuera Estoy muy agradecido Por todos los que me escucharon Y me ayudaron El último video Indica Cómo el asesino Tenía cautivas a sus víctimas Ellas tenían que sentir Que estaban agradecidas Bajo su cuidado Como si se tratara de su protector Este asesino Forzaba la compañía de las chicas Obligándolas a decir Que estaban bajo su protección Buscando la aprobación del asesino Que aparece con una máscara Observándolas Para que no las matara Lo cual haría de cualquier forma Esto tiene sentido Cuando se mira el correo De Eleanor Eisenhower Los ojos en ella Sin embargo Al recibir un video Con su dirección La vida de Alex Estaría expuesta Al juego del asesino Lo cual Ya no se trataba De descubrir La procedencia de los videos Como si se tratara De un iceberg O creepypasta Desde entonces Alex Se ha perdido Completamente De las redes sociales Y nadie sabe de él Pero ¿Cómo fue Que lo contactó El asesino? Hace 18 años El psicópata Secuestró Y mató a Georgia Pero al tratarse De un caso Sin resolver El asesino Buscaba que fuera Perseguido O reconocido Por su crimen Así que De alguna manera Logró interceptar La señal De Cartoon Network A la hora De Adult Swing Que se suponía Era para adultos Pero ¿Quién más Iba a estar de curioso En ese entonces Que los mismos niños Como yo Que veíamos el canal? Pero Imágenes así No son muy perturbadoras Para un niño Incluso Antes En la televisión Pública Se colocaban Anuncios De gente Desaparecida Pasaron 18 años Y Alex Se preguntaba ¿Por qué En YouTube No había contenido Al respecto Que hablara Sobre un iceberg O los media Sobre ese suceso? Y la respuesta Está porque El asesino Solo pudo interceptar La señal Cerca de la zona Donde vivía Alex Si el asesino Hubiera cubierto Toda la señal Te apuesto Que alguien más E incluso en México Nos hubiéramos dado cuenta El asesino Vivía cerca De donde vivía Alex Y Georgia Por eso En el anuncio Ponía ¿La conoces? Apuesto a que sí Tras esos 18 años El asesino Esperó Impaciente Para que alguien Descubriera su crimen Fue entonces Cuando conoció a Alex Quien buscaba Respuestas Sobre la chica Desaparecida En Twitter Esto provocó Que le enviara Más cintas Con los anuncios Que el mismo asesino Había creado Confundiendo A Alex Sobre la existencia De más anuncios Perturbadores Sin embargo Solo era un juego Para que el asesino Le mostrara Sus asesinatos Y ciertas ubicaciones Donde había enterrado Sus víctimas Creo que esto Molestó al asesino Ya que Alex Todavía pensaba Que solo se trataban De imágenes Perturbadoras Hasta que le llegó El último video Donde lo amenazaba Con su dirección Desde entonces Alex No se ha mostrado En las redes sociales De nuevo Para dar una nueva Actualización Sobre las cintas Y estas cosas Suceden Cuando tratas De averiguar El origen De ciertas cosas En realidad Han ocurrido Casos Donde asesinos Ponían sus teorías En reddit Sobre asesinatos Que ellos mismos Habían cometido Simplemente Para saber Que opinaban Sobre su crimen Y sentirse Orgullosos E importantes O quieren ver A la comunidad Aterrada Sabiendo que Hay un asesino Suelto Estos Fueron los perturbadores Anuncios De Adult Swing No te olvides De dejar tu like Y nos vemos En la siguiente historia De tu canal Creepy Squad ¿Cómo la odiaba?